Te perdonaría si tuviera tiempo Pero la verdad estoy ocupado Márcame mañana pero te lo advierto Estoy interesado Te perdonaría pero a quien le importa Perdonar a alguien que abusó de tonta Ya cambié tus besos por otros más dulces A los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero sopar Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo en un sol Explégame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Ay, 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 corazón Inomable Te perdonaría pero en ese caso Me equivocaría si lo que se pasó Ya no habrá tal boda ni cura en la iglesia Ni tampoco la sos Ni tampoco la sos Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero sopar Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo en un sol Explícame todo lo que se te antoje Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero sopar Hoy prefiero sopar Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo en un sol Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Conmigo Contra Música ¡Gracias!